Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial, le saluda Julio Riobo. Estaremos presentando para ustedes la entrevista exclusiva que el presidente Nicolás Maduro le ofreció a la red de televisión y radio estadounidense IBC News. Esto para llevar la verdad al pueblo de ese país. Vamos a verla. Señor presidente, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Quiero empezar con la noticia de hoy. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con Juan Guaidó en Colombia. ¿Vas a dejar que Guaidó entre para atrás a Venezuela? Mira, todo lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos está condenado al fracaso. Ellos han fabricado o han tratado de fabricar una crisis para justificar una política de escalada e intervención militar en Venezuela, para traer una guerra a Sudamérica. Y nosotros con diplomacia y en defensa de la verdad hemos ido disipando todos esos ataques. Esta reunión en Bogotá forma parte de esas políticas de intentar, fíjate tú, imponer en Venezuela un gobierno paralelo, fuera de la constitución. ¿Cuándo se había visto en 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela que los Estados Unidos decidiera, sin necesidad de pasar por elección, sin el voto popular, que en Venezuela hay otro presidente? ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Creo que es una política aventurera, extremista, condenada al fracaso, que nada bien le hace ni a Estados Unidos ni a Venezuela. Te quiero preguntar otra vez, ¿dejas que el señor Guaidó entre para atrás a Venezuela? Bueno, él puede salir y entrar y tendrá que ver la cara de la justicia, porque la justicia le tenía prohibido la salida del país. Debe respetar las leyes. Yo te pregunto, cualquier ciudadano de los Estados Unidos, cualquiera, desde Donald Trump hasta Barack Obama, ¿están por encima de las leyes? Si un tribunal de Estados Unidos le dice a Donald Trump o a Barack Obama no pueden salir del país mientras se completa una investigación judicial, ellos saldrían. Y si violaran la salida al volver, ¿qué haría la justicia estadounidense? Nada más que cada quien saque sus propias conclusiones. Te quiero preguntar directamente, ¿tú crees que Juan Guaidó es criminal? ¿Lo vas a arrestar? No es Nicolás Maduro que está en la posibilidad de arrestar a nadie en este país. Yo cumplo órdenes de la justicia. Los tribunales, la Fiscalía General llevan sus procesos y le dan órdenes al Poder Ejecutivo que a través de la Policía Científica, la Policía Nacional, actúa todos los días frente a distintos delitos, frente a distintos criminales. Nadie puede estar por encima de la ley. En todo caso, este señor Guaidó tiene que responder ante la justicia, no ante Nicolás Maduro. Ahora Juan Guaidó está usando la misma frase del presidente Trump sobre Venezuela. Todas las opciones están abiertas. ¿Qué significa esto para usted? Una amenaza militar, una amenaza de guerra. ¿Tú crees que los Estados Unidos quieren invadir a Venezuela? Los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela y están dispuestos a ir a una guerra por el petróleo. Los Estados Unidos no, corrijo, corrijo y pido perdón al pueblo de Estados Unidos. El gobierno extremista del Club Club que dirige Donald Trump quiere una guerra por el petróleo. Esto es una guerra por el petróleo y más que el petróleo, Tomás, debe saber por las riquezas de nuestro país que están en los ojos. Fíjate tú lo que acaba de develar en su libro La Amenaza, Andrew McCabe. Acaba de develar que desde el año 2017 Donald Trump en reuniones privadas, donde él fue testigo, decía que Venezuela tenía el petróleo. Y Venezuela era el país bueno para una guerra de los Estados Unidos. Ya lo decía en el 2017, es un plan loco, extremista, porque Venezuela es un país pacifista, un país humilde, sencillo. ¿Tú no crees que esto de los Estados Unidos es de derechos humanos? ¿Tú crees que es sobre petróleo? ¿La única razón que el presidente Trump quiere que Venezuela cambie de presidente? Siempre inventan un pretexto, siempre inventan una excusa. Para invadir Irak inventaron que había armas de destrucción masiva y después fue... Después fue la vergüenza cuando se supo que era mentira, que era la justificación del pretexto. Sobre Venezuela van construyendo pretextos. La crisis humanitaria, la violación de derechos humanos, la falta de democracia. Y supuestamente para venir a ayudar al pueblo venezolano van a mandar a los marines, nos van a bombardear, van a destruir el país. Son pretextos para una escalada, una invasión militar. Por eso es que ellos dicen, todas las opciones están sobre la mesa. Esto viola la carta de Naciones Unidas. Venezuela es un país pacifista. Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, ni para nadie en este mundo. Y los problemas de los venezolanos son nuestros asuntos y deben ser resueltos solo por los venezolanos. El presidente Trump ha usado palabras muy fuertes. Dijo, el señor Maduro no es patriota venezolano, es un marioneta de los cubanos. Que usted, señor, es un dictador. Yo creo que... No sé si Trump cree lo que le escriben en sus discursos. Y él sale a leer. De verdad. Soy capaz de darle el beneficio de la duda. Que él está repitiendo lo que le escriben allí. Creo que son esquemas anticuados de la vieja Guerra Fría. No debemos volver al siglo XX de la vieja Guerra Fría. Venezuela es un país con dignidad. Nosotros somos patriotas, revolucionarios. Nosotros tenemos una ideología, la de Simón Bolívar. Nuestro movimiento emergió de las profundidades del pueblo venezolano. Tenemos 20 años gobernando de manera democrática nuestro país. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo tenemos por el voto popular, directo, secreto. Hemos ganado 23 elecciones de 25 procesos electorales en 20 años. Así que yo creo que si el presidente Donald Trump se informara un poquito más, borraría esas frases de sus discursos. Y creo que abriría una nueva visión de Venezuela. Ojalá, ojalá sucediera eso. ¿Le teme al presidente Trump? Yo le temo a los que lo rodean. A John Bolton, un extremista experto de la Guerra Fría. A Elio Abrams, un mentiroso con Tomás que traficó con armas, drogas en Centroamérica, en el mundo y llevó a la guerra a los Estados Unidos. Le temo a Moïse Pompeo, un agente de la CIA que tiene esquema anticuado de la vieja inteligencia de la Guerra Fría. Le temo a Mike Pence, que es un hombre desconocedor de la política mundial, desconocedor de la política latinoamericana. Yo creo que esta gente rodea muy mal al presidente Trump sobre los temas de Venezuela. Y creo que el presidente Trump en algún momento tendrá que decir, alto, alto, vamos a ver qué pasa con Venezuela y cambiar su política. Te quiero enseñar este tweet del senador Rubio. Gaddafi en el poder y Gaddafi capturado y lleno de sangre. ¿Qué crees sobre esto? Primero que es horroroso que se haga eso con un líder de cualquier país del mundo. Todo el mundo merece justicia, justa, respeto a sus derechos, todo el mundo. Creo que lo que hicieron con Libia fue un acto de barbarie. Más de 200 mil muertos, más de 20 mil incursiones aéreas. ¿Y qué pasa con Libia, Tomás? ¿Cómo está Libia ahora? Peor que nunca. Dividida en cuatro grupos, lleno de grupos terroristas que manejan armas, drogas. Miles, miles de africanos salen por los puertos libios hacia Europa. Un desastre, dejaron. Ese es el ejemplo que dice Marco Rubio que hay que hacer con Venezuela. ¿Destruir a Venezuela? ¿Bombardearla? Yo le digo que no. Venezuela quiere paz y Venezuela va a tener paz. ¿Tema por su vida? Yo amo mi vida. Y creo que es más valiente vivir para defender la patria. Creo que es más difícil que morir defendiendo la patria. Estoy dispuesto a vivir para defender mi patria. Y estoy seguro que voy a vivir. La Guardia Nacional bloqueó la entrada de la ayuda humanitaria de los Estados Unidos para entrar en Venezuela este fin de semana. ¿Lo ve como una victoria cuando la gente está hambriente y necesitan medicina? Son dos componentes de tu pregunta. ¿Qué haría Estados Unidos si una caravana de camiones trata de pasar por su frontera sin autorización de las autoridades debidas? ¿Qué haría Estados Unidos si México quisiera apoyar, cosa que no ha sucedido ni sucederá, quisiera apoyar la entrada de camiones a la fuerza a los pasos fronterizos de Estados Unidos? ¿Qué haría el presidente Donald Trump? Inclusive cuando iba a la caravana de migrantes de Honduras, más de dos mil, dijo que si se acercaban las fronteras les iba a disparar. Es lo primero que yo pregunto, ¿qué haría? Nosotros hicimos lo que había que hacer, defender la frontera en paz. Cuando habíamos cerrado la frontera. Ahora, lo que ellos traían en sus camiones ya se ha demostrado. Esos camiones venían cargados de un conjunto de material de disturbios. Sobre eso hay bastantes pruebas que te pueden aportar los equipos de apoyo. Pruebas. Querían ellos montar un show alrededor de un grupo de camiones. Que en el mejor de los casos, Tomás, traían un alimento que no había pasado por las autoridades sanitarias. ¿Qué haría Estados Unidos? Dejaría pasar cualquier alimento, cualquier medicina, ¿no? Estados Unidos lo que quería era escalar, escalar con violencia para justificar amenazas militares posteriores. ¿Por qué no permita que esa ayuda humanitaria la llegue a la gente que lo necesita? Ya los aceptaron de Rusia y de China también. Mira, yo te puedo decir, te puedo decir, Venezuela, a pesar de sus dificultades, está mucho, pero mucho mejor que muchos de los países que tienen gobiernos de derecha que nos critican. Estamos mucho mejor que Honduras, que Colombia, que Perú, que Ecuador. Los índices internacionales de la ONU en relación a la inversión social, a la igualdad social, a la atención de la salud, de la educación, de la vivienda, del empleo, de la seguridad social en Venezuela, son los más altos de América Latina. Que tenemos problemas, pero los vamos a resolver con trabajo, con esfuerzo. Ahora, si estamos dispuestos a recibir apoyo internacional, ya la República Popular China va a incrementar su inversión de apoyo para medicinas, para implementos industriales, para alimentos. Rusia, llegaron 700 toneladas de medicina. Bueno, todos esos productos, en algunos casos los pagan ellos, en algunos casos los pagamos nosotros. La Unión Europea ha ofrecido un sustancial apoyo para todo el tema de abastecimiento de medicinas del país. Pero debes recordar, nosotros tenemos un bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos que no permite importar medicinas y alimentos. La Unión Europea, junto a las Naciones Unidas, ha ofrecido un apoyo serio, no politizado. Lo hemos aceptado y lo vamos a coordinar. ¿No le parece que al no dejarle entrar esa ayuda humanitaria, está poniendo su orgullo por encima de su pueblo? Lo que está mandando el gobierno de Donald Trump ni es ayuda, ni es humanitaria. Yo solamente te preguntaría, tócate el corazón como estadounidense que eres, ¿cuándo a Donald Trump le ha interesado la suerte de los pueblos del mundo? ¿Cuándo? Es que se le aflojó el corazón. Si él tuviera mucho cariño por las necesidades de los pueblos latinoamericanos, debería abrir las puertas de la frontera a los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, colombianos, que él persigue en la frontera. Debería darle el permiso de trabajo y la visa de trabajo y la visa permanente a los millones de ya estadounidenses que vienen de nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump de Venezuela? ¿Ayudar al pueblo? No, lo que quiere es el petróleo, una guerra por el petróleo. Lo que quiere es nuestra riqueza, que nadie se deje engañar. Todo esto es un show de Hollywood para encubrir con una supuesta ayuda humanitaria las verdaderas intenciones de una escalada para controlar y dominar nuestro país. Esa es la verdad. ¿Está diciendo que tú quieres la mano de presidente Trump, hablar con él, una cumbre, algo así? Cumbre, como quiera. Ahora, si se trata de la paz de Venezuela, de la paz de nuestra región, del desarrollo de nuestro país y de relaciones, de amistad con los Estados Unidos, estoy dispuesto a ir a donde haya que ir, a estrechar la mano del presidente Trump, con respeto siempre. Tenemos grandes diferencias ideológicas, muy grandes. Bueno, las personas que tienen grandes diferencias, ahí está el presidente Trump, yendo a Vietnam, debe estar llegando a Vietnam a esta hora. Vietnam, recuerden la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos fue 14 mil kilómetros de la guerra, una guerra desastrosa de más de una década. Y ahora tiene las mejores relaciones con Vietnam. ¿Y a qué fue a Vietnam, Donald Trump? A darle la mano a Kim Jong-un, presidente de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Ah, o sea, son señales, son señales que yo pienso que apuntan hacia el siglo XXI. Y en Venezuela, sus asesores, ese grupo que hemos denunciado, sencillamente ha encallejonado a la política de Donald Trump sobre Venezuela, a los esquemas fracasados de la Guerra Fría. Este fin de semana, mientras la Guardia Nacional se enfrentaba con los venezolanos y los camiones de ayuda en llamas, estaba en la televisión bailando salsa. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos, porque nosotros tenemos alegría por nuestra lucha. Porque nosotros amamos a nuestro pueblo. Porque mientras combatimos, por la defensa de nuestra soberanía, por la defensa de nuestro espacio territorial, en paz, como combatieron nuestros Guardias Nacionales. Nuestros Guardias Nacionales estuvieron ahí en paz, defendiendo el borde de la frontera. Nosotros teníamos un acto con más de 300 mil caraqueños que se movilizaron. Y cuando llegamos a los actos, compartimos la pasión, las consignas, los gritos, la salsa. Y siempre será así. Siempre ha sido así. Y siempre será. Somos la alegría. ¿Pero cuál mensaje manda eso? Si los venezolanos, alguno de ellos, necesitan comida, medicina, están fajándose con la Guardia Nacional y usted está en la televisión bailando. Los venezolanos, somos 30 millones. Los 30 millones estaban en las calles, en sus trabajos. Era sábado, en los mercados, los 30 millones estaban en paz. Allá, la realidad virtual que tratan de fabricar en la televisión mundial. Un pequeño grupo de delincuentes, protegidos por el gobierno de Colombia, atacaban la Guardia Nacional. Un grupo que no pasaba de 200 criminales, delincuentes. Bueno, era un hecho puntual que fue atendido y fue resuelto. Eso no significa Venezuela. Venezuela es mucho más grande que un grupo de delincuentes, que un grupo de fascinerosos. Venezuela, el sábado, 23, estaba en paz. El domingo, 24, amaneció en paz. Y nuestro pueblo hoy está en paz, trabajando. Tú puedes recorrer las calles. Bueno, verás problemas como cualquier país del mundo. Pero verás muchas otras cosas que te dicen que Venezuela está en paz, en tranquilidad y que el pueblo venezuelo quiera paz, no quiere invasión gringa. En ABC News estamos cubriendo Venezuela hace años. Hemos visto personas comiendo de la basura. Personas que no dicen que hace algunos años no comían de la basura. Sus propias universidades calculan que en promedio el venezolano ha perdido más que 10 kilos. 10 kilos. La oposición, la culpa es de usted, señor presidente. Yo puedo ir a Nueva York y he caminado a Nueva York. Puedes ir a Chicago, a Boston. Puedes ir a las calles de Los Ángeles, a los suburbios. Y verás a miles de personas, Tomás, en Miami, viviendo en las calles, congeladas. 40 millones de pobres tienen los Estados Unidos. ¿Y por qué no se ven en la televisión? 40 millones de personas sin ningún tipo de seguridad social, de salud. 40 millones de personas que duermen donde pueden. Si tienen un carro, duermen dentro del carro. No tienen vivienda. ¿Y por qué esa pobreza que genera la nación más poderosa del mundo no se ve? Ah, bien, el show, tipo Hollywood. Escena 1, mostrar a alguien comiendo en Venezuela de la basura. ¿No? Yo te puedo decir que en Venezuela tenemos el sistema de seguridad social más poderoso de la región. Y es reconocido por organismos internacionales. Es reconocido por organismos internacionales que Venezuela ha bajado su pobreza extrema, su miseria, a 4.4% cuando era el 30%. ¿Cómo la tiene Colombia? Al 30%. Es reconocido por organismos internacionales que hemos bajado la pobreza en general del 70% al 18%. Es una gran lucha. Claro que sí, vamos avanzando. Pero es bueno no ver la espiga en el ojo ajeno. Miren la espiga que tienen ustedes los estadounidenses. La pobreza y cómo la gente se muere en tiempos de nevadas. Se mueren congelados. Y no son ni siquiera un nombre en la puerta de una morgue. Miren su realidad. Tienen más pobreza ustedes que nosotros mismos. Usted dice que Venezuela es un país de paz. Pero grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas estiman que su gobierno es responsable por la muerte de cientos de personas que protestan en contra de su gobierno. ¿Por qué las personas que protestan en su contra terminan muertas o en la cárcel? Ningún organismo de derechos humanos me ha hecho responsable de ninguna muerte. Estás mintiendo, Tomás. No te dejes mentir. Estás igual que Trump. No, no, tengo los reportajes de los United Nations que dicen eso. Ya va. Más 300. Me responsabiliza a mí Nicolás Maduro de asesinar gente. Es el gobierno suyo. No, 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 no. Has mentido, Tomás. Has cometido un error como periodista. ¿Cómo murieron esa gente? Son como 500 gente. Cuando uno miente y cuando comete un error uno tiene que reconocerlo, Tomás. Has cometido un error, reconocelo. Lo que sí te puedo decir es que en Venezuela hay plena libertad de expresión para movilizaciones de carácter político opositor. Ellos tienen grupos de delincuentes que atacan a la fuerza pública y fue lo que soportamos en el año 2017. Grupos de delincuentes que han sido enjuiciados, que han sido enjuiciados, que están procesados de acuerdo a la ley venezolana. Ahora, lo que sí te puedo decir también es que en Venezuela hay plena libertad política, de opinión, de prensa, que en Venezuela hay plena libertad para ocupar cargos públicos. Pues la oposición tiene la mayoría del parlamento. ¿Cómo lo logró? Si somos una dictadura supuestamente. Lo logró con votos, con elecciones. La oposición tiene cuatro gobernadores. ¿Cómo logró ser cuatro gobernadores? Con votos populares. Tiene alcaldes, etcétera, etcétera. En Venezuela hay una democracia con mucha potencia, con mucha fuerza. Y no se puede desdeñar y desconocer que esta constitución es la primera constitución en la historia de nuestro país que fue aprobada por referéndum y que ha estado en plena vigencia y está vigente hoy en Venezuela. Más de 50 países le consideran ilegítimo. Cientos de miles de venezolanos protestan en contra de su gobierno en la calle. El pueblo está hambriento, enfermo. Sus activos petroleros en Estados Unidos están congelados. Sus críticos americanos ven todo esto y dicen que usted está en jaque mate. ¿Qué tú piensas? Veinte años diciendo lo mismo. Es una... ¿Tú te acuerdas de los discos de vinil? Cuando se rayaban, empezaba a repetir la misma frase. Es un disco rayado de vinil. Un disco antiguo de vinil. Venezuela tiene una relación con una unión cívico-militar poderosa. Venezuela tiene toda la capacidad económica de salir adelante y vamos a salir. Muy bien este año 2019. Venezuela tiene una constitución que la defienden todas las instituciones. Tiene un estado legítimo, poderoso. Y Venezuela tiene relaciones extraordinarias. Somos presidentes del movimiento de países no alineados, que agrupa a 120 países del mundo. Somos presidentes de la organización de países exportadores de petróleo este año. Tenemos grandes responsabilidades en el mundo que vamos a seguir cumpliendo. Así que ese esquema de Jaquemate, que se lo crea Mike Pence, que se lo crea Mike Pompeo, que se lo crea John Bulto y Eli Abrams. Pero no te lo crees tú, que eres un hombre joven y sabes que el libro continuará. En otras entrevistas le he escuchado decir que primero fue Simón Bolívar, Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. ¿Qué van a decir los libros de historia sobre Nicolás Maduro? No sé, no soy pitonizo. Nunca he dicho que primero fue Bolívar, después Hugo Chávez y Maduro, no. Yo soy un humilde obrero, Tomás. Para que tú veas lo que es la democracia venezolana, que un obrero, no soy un magnate, no soy un millonario, no soy un representante de ningún lobby. Un obrero, de a nombre de las calles, de los barrios, es presidente del país por voto popular. Para que tú veas la potencia de la democracia venezolana. Ahora, sí fue Bolívar, nuestro padre fundador, libertador, el más grande hombre de este continente americano, de todas las historias. Sí fue Hugo Chávez, gran revolucionario, reconocido por millones en el mundo. Y Nicolás Maduro, está cumpliendo mi tarea. Todavía es muy temprano para valorar quién voy a ser yo, qué va a pasar con toda esta historia. Es muy temprano. Lo que sí te puedo decir es que si depende de mí, nunca me rendiré. Nunca traicionaré a nuestro pueblo. Seré leal con nuestro pueblo en todas las circunstancias. Y al final, seré premiado con la victoria. Estoy seguro de eso. Soy un hombre muy creyente, Tomás. No sé si tú eres creyente en Dios. Yo soy un hombre muy creyente en Dios, el Dios Creador. Soy muy creyente en la fuerza del Cristo, el Redentor, el Jesús de Nazaret. Y siempre, antes de mis acciones, voy a la oración y busco, en la bendición de Dios, la verdad. ¿Cuál es la verdad pura? Pura. Para la batalla que tenemos que dar. Soy, digo yo, llevo en mi mano la onda de David. ¿Te acuerdas? David contra Goliath. Estoy siendo agredido por todos los medios de comunicación. Estamos siendo agredidos por la potencia más poderosa que se haya conocido en la historia. Nos quieren engullir, nos quieren tragar. No han podido, porque somos de verdad. Quieren nuestro petróleo, quieren nuestra riqueza. Esta es la guerra del petróleo. No lo permitas tú, que eres joven estadounidense, que los estadounidenses no permitan una guerra en Sudamérica. Nosotros, mientras tanto, vamos a estar aquí trabajando, produciendo, mejorando nuestros asuntos, atendiendo nuestros asuntos. Y si la élite que gobierna Estados Unidos quiere darle alguna ayuda humanitaria a alguien que se la dé a los 40 millones de pobres que están padeciendo en Estados Unidos sin vivienda, sin salud, sin seguridad social y sin trabajo. ¿Está preparado de llamar a elecciones presidenciales? Nosotros estamos preparados siempre. Hemos hecho 25 elecciones en 20 años, récord mundial. Hemos ganado 23. Ahora, te digo, las elecciones presidenciales se hicieron el 20 de mayo pasado. Y yo gané con el 68%, constitucionalmente, legalmente, con más de 200 observadores internacionales. En Venezuela, en el calendario electoral, está pendiente las elecciones del Parlamento. Estamos preparados, inclusive que hiciera un acuerdo con la oposición, para adelantar las elecciones parlamentarias. Y que venga el mundo entero, si quiero observar las elecciones. Y tú verás la clase de elección que dará el pueblo venezolano, obteniendo una victoria número 24 para nosotros, para los revolucionarios. ¿Usted cree que hoy ganes una elección presidencial? La acabo de ganar hace 10 meses. Entonces, todas las encuestas indican que nuestras fuerzas tendrían mayoría en una elección de cualquier característica. ¿Y contra Guaidó también? ¿Si Guaidó era candidato? Guaidó no existe en la política nacional. Ten la seguridad. Sigue observando nuestra política nacional. Sigue observando. Es un títere que han impuesto desde Washington. Hay líderes de la oposición. La oposición tiene sus partidos, sus líderes. Precisamente él es el líder de la oposición venezolana. ¿Por qué lo llamas señor payaso? Porque es un payaso. Imagínate tú, que un gobierno poderoso del mundo diga que otro estadounidense distinto a Donald Trump es el presidente. Que diga, Pedro Pérez X es el presidente. Y él empiece a actuar como si fuera presidente. Y a llamar a una invasión estadounidense. Y a llamar a una intervención del país. ¿Cómo se puede calificar? Lo podemos calificar como un político de Estado. Como un político serio. Como un político de futuro. No, sencillamente títere. Payaso. Está haciendo una payasada contra su propio país. Y verdaderamente es límite cuando Venezuela tiene la libertad para hacer política, para acumular fuerza. Y quién sabe si algún día nos ganen una elección presidencial. Si así lo hicieran le entregaríamos el poder sin ningún problema. Pero ellos no piensan en futuro. Ellos solo piensan en sus intereses, en sus recursos. Es lamentable. Señor presidente, muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.